¡Suscríbete! O sea, es que no es que se me subió la fama, o sea, siempre, 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 siempre he sido así. Por supuesto, muchos han hecho leña del árbol caído con toda la situación de Kuno. Unos de ellos son Alex Casas y Sofía Mata, y Kuno revela por qué dejó de seguir a estos personajes. ¿Por qué le dijiste hipócrita a Alex Casas y Sofía Mata? A Alex Casas no le dije hipócrita, dije que lo dejé de seguir porque tomó como comedia esta situación, cuando, pues, nada, o sea, básicamente a mí no me agradó.